Un saludo acá de la frontera norte, La Cruz, Guajiniquil, un albergue que llegó a tener unas 400 personas. Ya hoy hay muchos con ganas de irse, pero están bien atendidos, bien cuidados. Nos llama la atención que aquí hay muchas personas que viven de la pesca y me contaban que ya antes de la lluvia ya tenían problemas con la pesca, tenían problemas de comidita, sin entradas económicas y ya era gente pobre que ya viene con una condición económica baja y ahora con la lluvia se han afectado más. Así que les invitamos a seguir ayudando y colaborando. Parece que gracias a Dios les han llegado muchos víveres. Lo que más se necesitan son como artículos básicos de primera necesidad de higiene, pasta dental, cepillo de dientes, toalla sanitaria, papel higiénico. Esas cosas básicas son las que ahora más se están necesitando. Veo que hay muchos niños, muchos bebés que requieren también atención y, ¿por qué no?, juguetes. Veo a los chiquitos ahí jugando, brincando con el celular y no tienen juguetes. Jugueticos les pueden servir a los niños y, repito, artículos de primera necesidad de higiene, pero bastante bien organizados. Sí, mucha gente acumula en un mismo lugar, ¿verdad? Está todo el tema de los virus, de las enfermedades, de la higiene, pero se ha hecho lo que se pueda. Felicitamos a todas las autoridades y todos los que están colaborando en estos albergues en el país, especialmente a la empresa privada que se ha portado bien. Muchas gracias, bendiciones. Como Iglesia Católica seguimos ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Dios les bendiga a todos. La autoridad propia, nosotros, la autoridad, además, todos los movimientos, todos los grupos, su vida, todas sus viviendas, vamos a la gente, el ponte. Es una decisión de cada uno. Cada uno conoce su casa, su vivienda, su terreno y el resto de la tierra. Por eso, nosotros tenemos la autoridad de las personas que van a hacer, si 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 van a hacer. socavadas, cada paso es diferente. Guajiniquil, La Cruz, frontera norte, empezó a llover, había bajado el agua, y la gente queriendo regresarse, salir del albergue, pero está empezando a llover aquí, está empezando a llover, y claro, esta lluvia va a volver a complicar las cosas. Estamos en Guajiniquil. Un albergue con más de 400 personas. donna. Gracias.